Chupre Beauty Salon presents Chupre Promotion Año Año 1994 Vamos a recordarlo No funciona el sonido aquí Gotas de lluvia No es el rocío Gotas de lluvia Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Y lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo entre los caí Un trago amargo La noche de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó A toda máquina Corriendo voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Oh, oh, oh A ver, posto Oh, oh, oh Histeria, histeria, histeria Será el sol Que me calentó Oh, no, no Otoño gris Que con el frío llegó Hey, hey, hey Será el sol Que me calentó Oh, no Otoño gris Que con el frío llegó Poco a poco Sin una explicación Hey, hey, hey Mucho te quise, tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero dirigir Sin ti para que existir El alma sol Que me calentó Oh, no, no Otoño gris Que con el frío llegó Yeah, yeah, yeah El alma sol Que me calentó Oh, no Otoño gris Que con el frío llegó Vamos, estamos Para la gente latina Huya, 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 huya Gotas, guía, hiya, huya, 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 huya Gotas, 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 gotas No fue el rocío, es desilusión Hold on, yeah, yeah, yeah Buenas noches mi gente Muchos sencillos saben que You Play Tiene la llave papo del promocional Y del suelo levantarte